21 goles en la fecha 12 del torneo apertura de primera división viernes por la noche en el supisi se enfrentaron plaza colonia y sudamérica el equipo de julio abelino comezaña que se pone en ventaja con esta definición de fernando arismendi minuto 14 del primer tiempo llegó a su quinto gol el delantero de sudamérica sobre el cierre del encuentro federico pupo aguantó la pelota y definió arriba contra el vertical izquierdo del arco de sudamérica plaza colonia 1 sudamérica 1 wonders y racing se enfrentaron en el vida muchos goles en el partido leandro esquerra de penal pone en ventaja al equipo visitante jonathan ramis aparecerá por el segundo palo cambia el remate define ante la salida de burián y hasta ahí le ganaba racing a wonders 2 a 0 en el viera antes del cierre de la primera parte llega diego scott y el remate la contención de contreras y en el rebote kevin ramírez el goleador bohemio ponía el descuento sobre el cierre del partido minuto 47 centro de olivera con el parietal derecho kevin ramírez su séptimo gol en el campeonato segundo de wonders wonder 2 racing 2 villateresa y danubio jugaron en el nazasi único gol del partido de tiro libre magnífica ejecución para pablo lima fue victoria del equipo de luis gonzález danubio 1 villateresa 0 también por 1 a 0 por el resultado en el parque artigas de las piedras victoria visitante maximiliano pérez de tiro penal único gol del encuentro fenex 1 juventud de las piedras 0 en belvedere victoria visitante de rentistas ante liverpool minuto 12 centro de la izquierda anticipo de cabeza de martín gonzález para poner en ventaja al bicho colorado matías mier minuto 26 aparece solo por el segundo palo para de pierna zurda poner el segundo gol y david teranz en el minuto 47 ya pasado la hora de fin entre la salida de baba y la victoria definitiva de rentistas 3 a 0 ante liverpool segundo triunfo consecutivo del equipo de valentín villazán el tanque y river jugaron en florida comienza en ventaja el equipo de antunes con esa definición de yurigali minuto 15 del primer tiempo otro gol del morro santiago garcía y otro gol de taco el delantero de river con esta definición llegó a su décimo gol en el torneo de apertura hasta ahí estaban 1 a 1 minuto 41 su nino se va por el sector derecho quiere mandar el centro termina colocando la pelota por encima de nicola pérez para darle la victoria al equipo local después de unos cuantos partidos sin ganar el tanque superó 2 a 1 a river plate 5 goles en el trócoli entre cerro y defensor ya en el minuto 6 la baja ramos define bohosian para poner en ventaja al equipo de eduardo acevedo en el minuto 15 tras el rebote llegará barbosa para colocar el empate para defensor más goles joaquín bohosian de tiro penal anotará su segundo gol en el partido también el segundo de cerro hasta ahí le ganaba la albiceleste al violeta 2 a 1 minuto 26 también de penal felipe rodríguez el 2 a 2 y cuando el partido parecía que terminaba 2 a 2 en el minuto 50 centro de la izquierda y la definición de flerking para la victoria violeta defensor 3 cerro 2 empate en el clásico del fútbol uruguayo en el estadio centenario corrida de sebastián fernández por el sector izquierdo pelota al medio y tras el rebote la cuelga del ángulo superior izquierdo santiago romero para poner en ventaja nacional ante peñarol iba el minuto 42 del primer tiempo en la segunda parte centro de aguiar y por el segundo palo matías aguirregar hay el empate definitivo nacional 1 peñarol 1 las posiciones en el torneo apertura de primera división el único líder del campeonato es peñarol con 26 puntos nacional lo sigue con 24 defensor y fénix tienen 20 wonders y cerro 19 danubio 17 river racing y sudamérica 16 rentistas 15 el tanque plaza liverpool 14 juventud 11 villateresa 5 los más comprometidos en la tabla del descenso villateresa 10 puntos en liverpool y plaza 28 rentistas 49 el tanque 50 cerro y wonder 53 la próxima actividad luego de las eliminatorias fecha 13 defensor el tanque danubio nacional rentistas villateresa sudamérica juventud fanix cerro peñarol wonders racing plaza y river plate ante liverpool y 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